¿Qué es el disco de Rulo? Que explica de forma biográfica, como lo ha dicho el propio Rulo, que explica sus sensaciones, sus relaciones, su sentido de la vida, su amorío, por así decirlo, en este disco. De verdad, no os lo perdáis. Rulo y la contrabanda. El doble de tu vida.